Estoy contento de que voy a salir, esperando unos resultados de un análisis de sangre. Fue muy raro porque, yo no sé, lo que me pasó para mí fue como acostarme a dormir en mi cama, sano, y despertarme en el hospital. ¿No recordás la previa, algún ruido, alguna explosión? Me acuerdo que mi hermano bajó, y yo me acuerdo que también bajé, pero me acuerdo que empecé a bajar las escaleras, no me acuerdo nada más. ¿Y cuando te empezaron a contar qué era lo que había sucedido, te venía alguna imagen así medio fugaz? Me vienen, me imagino yo, pero no sé si serán recuerdos en mi imaginación. ¿Y qué es lo que vos imaginás? Y más o menos cómo estuve en la oposición, la gente. Pablo, ¿tuviste fe en esta recuperación? ¿Sabías que ibas a salir adelante? Sí, sí, eso sabía, sí. Sí, no pensaba que iba a salir algo mal. ¿Y qué fue lo que te impulsó a seguir adelante, a lucharla? Y me ayudó mucho mi familia, siempre estuvieron al lado mío todos, siempre, todo el día estuvieron conmigo, a la noche, todo el tiempo, acompañándome. ¿Ahora a seguir cantando y a cumplir sueños? Sí, me extraño mucho la música, ahora voy a seguir. ¿Querés volver a ese lugar donde ocurrió todo? No sé, me gustaría ver, no sé, ver el lugar. ¿Te enteraste de lo que ocurrió? Sí, sí, me contaron, me fueron contando. Cada vez me voy enterando más de cómo fue, de lo grave que fue. Yo no tengo conciencia de cómo fue y cada vez que me cuentan más, me voy dando cuenta de lo grave que fue. ¿Sentís que volviste a nacer? Sí, sí, sí. Ayer cuando me dijeron que hoy me podían dar de alta, fue como que iba a salir afuera por primera vez. No sé, fue raro. ¿Y qué te gustaría hacer ahora? Estar con toda mi familia. Tengo muchas ganas, muchas comidas en mente. Bueno, somos una familia muy feliz, muy agradecida a la vida, a los médicos, a ustedes, a la gente que nos apoyó tanto. Gracias, gracias. Es la palabra que nos sale desde lo más profundo a mí y a todos, ¿no? Gracias. Gracias.